Bueno, pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Gente, hoy arrancamos un vídeo de la Liga Ultra con un Pokémon nuevo y muy especial que está revolucionando el meta, sobre todo en la Liga Ultra, y es el caso de Obstagoon, la tercera evolución de Zigzagoon de Galar, que fue introducida en la octava generación. Y nada, este Pokémon de tipo siniestro y tipo normal está dando muchísimo de qué hablar. Como veis, se lleva con contraataque, de ataque rápido, tajo hombrío y tajo cruzado. Tengo que decir que aparte de contraataque, también puede aprender lengüetazo de ataque rápido, y como otros ataques cargados puede aprender lanza mugre e hiperrayo, pero para mí este es el mejor set de movimientos. Recordaros también que tajo hombrío tiene una probabilidad de 12,5% de subirnos el stat de ataque 2 puntos, ¿vale? 2 veces, es decir que no está nada mal, tiene más probabilidad que por ejemplo viento aciago, que es un 10%. Y nada, para los que queráis saberlo, el IV perfecto, ¿vale? Para Obstagoon en Liga Ultra sería 4-14-15, es decir que para conseguir uno muy bueno, tiene que ser de intercambio. Y el que vais a ver en el vídeo es 15-13-15, que bueno, no está nada mal, la diferencia es mínima, simplemente subiría un poco más de salud. Y nada, una vez dicho todo esto, vamos a ver un set de 5 batallas con Obstagoon. Bueno, vale, pues empezamos con las batallas y como estaréis viendo por aquí, este set no lo he jugado yo, lo ha jugado uno de mis patrocinadores, desde aquí te mando un saludo, Riki, Riki del Dolor, que está llevando, como estáis viendo, a este Obstagoon de Elite, ya que viene muy bien, le puede hacer counter a Cresselia, a Giratina, a Registeel, a Swampert, ¿vale? A Lapras también, y aquí ha empezado contra un Benasur, cosa que no está del todo bien, ¿vale? Ya que una planta feroz le quita mucha vida. Tengo que decir, ¿vale?, que a pesar de todo, como habéis visto, Obstagoon es bastante resistente, tiene 174 de vida, el que estáis viendo. Y nada, aquí nuestro amigo Riki cambia rápidamente, ¿vale?, a Mewtwo acorazado, pero el rival lo encierra con Muk, con Muk de Alola. Y vamos a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve, tengo que decir que no he visto estas batallas. Es la primera vez que casteo las batallas de otro, ya que prefiero jugarlas yo, pero como aún no tengo a Obstagoon, y Riki, nuestro patrocinador y amigo, nos ha dicho, tienes que ver esto, tienes que verlo, y si te gusta, súbelo al canal, y digo, venga, va, vamos a subirlo. Y nada, aquí ha utilizado los dos escudos, yo no sé si hubiese utilizado los dos escudos, aunque bueno, la verdad es que con ese equipo, creo que puede valer la pena, ¿no? Vale la pena arriesgarse un poco. Aquí ha hecho el cambio muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Y como veis, Obstagoon también le gana el match a Muk de Alola, ¿eh? Es interesante, es muy interesante este Pokémon, chicos, es muy interesante. Y vamos a ver, vamos a ver este Tajumbrío, ya que obviamente hay que ir con Tajumbrío contra Benasur, no le va a hacer el de tipo lucha, ya que es poco eficaz. Y ojo, mirar eso, ¿eh? Mirar eso, cómo aguanta y lo rápido que carga, es increíble lo rápido que carga este Pokémon. Hace que utilice el último escudo y lo debilita, ¿eh? Interesante esa jugada, muy interesante. Ya no le quedan escudos al rival y a nuestro amigo Ricky le queda el Muk de Alola, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Mirar este ataque cargado, no lo va a matar, pero le va a quitar mucha vida, ¿eh? Mirar eso, lo deja prácticamente tocado. Y ahora cambia a Mewtwo, ¿vale? Porque con un par de confusiones es más que suficiente para debilitarlo. Esta es la primera batalla del set. Que, por cierto, son seguidas, ¿vale? Son cinco batallas seguidas, como estáis viendo. Aquí no hay ni cortes ni nada. Y vamos a ver, por cierto, está en rango 8. Pero yo creo que con este equipo puede ir subiendo. Es una pena porque yo, cuando me preguntó, le recomendé un buen equipo, ¿vale? Con Obstagon, que sería Obstagon, Swampert y Muk, Muk de Alola. Me dijo que no tenía a Swampert y decidió probar con Mewtwo acorazado. Aquí el rival, no sé qué ha hecho, ha cambiado a Giratina. Obstagon es el mejor counter que hay para Giratina actualmente. Porque, vale, lo tiene con Dragoliento. Lo tiene con Dragoliento, entonces sí que le hace daño con los básicos. Pero si lo tuviese con Garra Hombría, ¿vale? Que a lo mejor lo vemos luego. ¡Se ha busteado! ¡Se ha busteado el ataque, chicos! Se acaba de bustear el ataque. Esto va a estar muy interesante. Le hace Garra Dragón. Como veis, lo resiste muy bien. Y resiste por 4 tanto Garra Hombría como Sombra Abil, ¿vale? Mirad eso, el daño que le hace es increíble, ¿eh? Es increíble el daño que le hace. Además, le ha sacado un escudo. Yo aquí escudaría muy bien escudado. Y vamos a ver, vamos a ver. El rival saca a Snorlax, ¿vale? Le hace golpe cuerpo. No lo debilita, pero le quita mucha vida. El lengüetazo no le está haciendo prácticamente nada. Y vamos a ver aquí el rival que hace. Si no escuda, se va a llevar un gran daño, ¿eh? Vale, escuda. Ya no tiene escudos el rival. Ya no tiene escudos. Y ha dejado a ese Snorlax bastante perjudicado, ¿eh? Lo ha dejado muy, muy tocado. Y aquí saca a Mewtwo. Yo a lo mejor hubiese sacado a Mewtwo. Ya que el lengüetazo no le hubiese hecho daño, ¿vale? Al ser de tipo siniestro. Y vamos a ver, vamos a ver. Ojo con los golpe cuerpos de Snorlax, ¿eh? Vale, aquí intenta hacer el Sacrificial Switch, ¿no? El cambio de sacrificio no le sale bien. Y no sé qué Pokémon puede tener en la recámara. Pero vamos, con esta onda mental, el Snorlax se va al carrer. Y le queda Melmetal. Le queda Melmetal. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, no llega, no llega, no llega! Vale, vale, pero va a escudar. Va a escudar. Sabe que vale la pena. Eso es lo malo de Mewtwo acorazado. Yo lo he jugado mucho, ya lo sabéis. En la temporada anterior fui de los primeros en enseñar un equipo con Mewtwo acorazado. Y la verdad es que lo malo que tiene es que el overtapping en Mewtwo, en cualquier Pokémon que tenga confusión, da bastante asquito, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? Y en casos como estos, ¿no? Que por ejemplo te obliga a utilizar un escudo sabiendo que ya tenías el cargado. Pero bueno, no pasa nada. Esto en un principio está bastante ganado ya que al rival no le quedan escudos. Y nada, con este pulso hombrío, este Mewtwo remata la faena. La verdad es que me está gustando mucho Obstagoon. Tengo muchísimas ganas de hacerme uno, sinceramente. Y vamos con la tercera batalla. Vamos con la tercera batalla. Hemos visto un matchup interesante, ¿no? Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora los lichs cómo van. Nuestro rival empieza con Obstagoon y el rival empieza con Snorlax. Vale, vamos a ver este matchup también, que está interesante. Se están viendo muchos Snorlax, ¿eh? Lo que no estoy viendo mucho esta temporada son Togekis. Togekis ya no se ven tantos como antes. Vale, perfecto. Mirad lo que le quita, ¿eh? Sin tener stab ni nada. Y además carga muy rápido. Tanto tajo hombrío como tajo cruzado. Vale, el rival cambia a... Vamos, vamos, tienes que cambiar ya. Ahí ha estado un poco lento. Yo hubiese cambiado mucho antes. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ha cambiado a Mewtwo. Ya que el daño es neutro, al ser siniestro pero también veneno. El rival escuda. Vamos a ver aquí qué hace. Aquí escuda. Yo no sé si hubiese escudado, ¿eh? Yo no sé si hubiese escudado, ya que poder pasado no nos hubiese quitado mucha vida. Pero bueno, en este caso puede estar bien, ¿no? Porque ha llegado a otro ataque cargado. Y con esta onda tóxica, si llega a entrar, sí que es para debilitar, ¿eh? Vale, al rival no le quedan escudos. Perfecto. Él va con Mewtwo, obviamente. Ya que el obstáculo no puede ver el tipo Hada. Y vamos a ver. Poder pasado, que no se bustee. Perfecto, no se bustea. Y el rival cambia. Cambia a Giratina. Aquí yo ya hubiese cambiado. Ha estado un poco lento. Pero bueno, vamos a ver. Aquí el rival escuda. Y ahora sí cambia rápidamente. Cambia rápidamente. Vais a ver el daño que le hace Tajo Umbrio, ¿vale? A un Giratina sin que se bustee el ataque. Le quita bastante. Le quita bastante, la verdad. Y mirad, con básicos no le está quitando nada. No le está quitando nada esa Garra Umbria a Obstagon. Es increíble este Pokémon. Creo que se va a ver mucho, ¿eh? A partir de ahora en el meta de la Liga Ultra. Y vamos a ver. A ver, creo que no es para debilitar este Tajo Umbrio. No, no es para debilitar. Pero lo deja muy tocado. Y ojo, ¿eh? Que si no le hace el cargado llega... Vale, madre mía. Aquí el rival se lo quería farmear. Pero mala idea, amigo. Muy mala idea. No te puedes farmear a un Obstagon siendo un Giratina. Y nada, esto en teoría casi llega, ¿eh? Casi llega al Tajo Cruzado. Pero nada, esto ya está bastante ganado. Yo no hubiese ido por Onda Mental. Hubiese ido por Puño Dinámico. Pero bueno, no pasa nada. Y le queda el TogX. Este Mewtwo Acorazado tiene muchísima energía. Así que es más que suficiente para derrotarlo y llevarse así la tercera victoria consecutiva. Madre mía, chicos. Está interesante, ¿eh? Está muy interesante Obstagon. Dejadme en los comentarios también cuál de las nuevas formas de galar os gusta más, ¿vale? ¿Cuál es vuestro favorito? Vale, vamos a ver la siguiente batalla. Vamos a ver la siguiente batalla contra esta entrenadora. Vale, aquí empieza muy bien. Aquí empieza muy bien. Ya que con básicos nosotros le hacemos daño neutro y él a nosotros nos hace daño poco eficaz. Así que de entrada ya vamos ganando. Además, vamos a ver el ataque que nos lanza. Ha cargado demasiado rápido, ¿eh? Bomba ácida. Nada. Lleva bomba ácida. Esto ya está ganadísimo, ¿eh? Este matchup, este lead ya está ganado. Vale, el rival escuda. Yo no sé si hubiese escudado, ¿eh? En caso del rival. Más que nada porque no puedes hacer nada aquí. Bomba ácida. Sigue bajando la defensa, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Este Pokémon resiste mucho. Parece que no, pero aguanta. Aguanta bastante. Vale. Y ahora creo que con básicos se lo debería de farmear. Vamos a ver ahora qué hace. Pulso umbrío. Uf, claro, nos ha bajado la defensa bastante. Pero mira, ¿eh? Aguanta. Increíble. Aguanta. Vale, saca a Swampert. Saca a Swampert. Ahora yo si fuese él sacaría a Mewtwo acorazado. Se había busteado. Se había busteado. Qué pena justo antes de morir. Eso da mucha rabia, ¿eh? Cuando te busteas segundos antes de morir. Vale, aquí Mewtwo puede aguantar lo que sea. En este caso es un Hidrocañón. Y el rival cambia. El rival cambia a Giratina. Muy bien. Aquí no hay nada que pensar. Hay que cambiar rápidamente a Mewtwo para poder encerrarlo. Eso sí ha hecho muy bien porque tiene cargado ya con Mewtwo esa onda mental, ¿vale? Para cuando vuelva al Swampert ir directamente y lanzársela. Vale. A ver, este Giratina no me he fijado si tiene Garra Umbría o Drago Aliento. Si tiene Garra Umbría, esto está ganadísimo por parte de Mewtwo. Sí, tiene Garra Umbría. Tiene Garra Umbría. Así que con los básicos no nos hace daño. Pero parece que no. Pero Giratina con esas garras dragón va bajándole la vida rápidamente también, ¿eh? A Mewtwo de Alola. No hay que confiarse demasiado. Vale, aquí carga un poco de más nuestro amigo Riki. Y vamos a ver si escuda o no. Vamos a ver. No, no escuda. El rival no escuda. Y madre mía, este Mewtwo, ¿eh? Este Mewtwo de Alola también es un Pokémon increíble. Tiene una combinación de tipos que lo hacen perfecto para el PvP. Vale, y aquí el rival se rinde sabiendo que Riki tenía dos escudos y un Mewtwo en la recámara. Además, un Mewtwo con mucha energía. GG, muy bien jugado. Y vamos con el siguiente combate. Madre mía, estoy disfrutando de este casteo. No había visto las batallas todavía. Aquí Riki está comprobando si está grabando o no. Y dejadme en los comentarios si queréis que haga más casteos, ¿vale? O si queréis enviarme vuestros combates. Los podéis enviar al email, ¿no? Que siempre dejo en la descripción. Vale. Empieza bastante bien, ¿eh? Tajo un Brío contra un Mewtwo. Perfecto. Claro, aquí lo peligroso es si nos hace un puño dinámico. Onda mental. Vale, de todos modos no hay que confiarse, ¿eh? No hay que confiarse ya que Mewtwo acorazado se suele llevar con onda mental y puño dinámico. De hecho... ¡Oh! Se ha subido el ataque. Se ha subido el ataque. Se ha subido el ataque. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer aquí? ¿Ves? Ahora sí. Ahora se lo olía. Muy bien. Eso yo hubiese hecho lo mismo, ¿eh? Hubiese hecho lo mismo. Vale. De momento se ha busteado, ¿vale? Así que no puede cambiar. Ahora no puede cambiar. Tiene que mantener a este Pokémon. Y vamos a ver. Honchkrow. Interesante, ¿eh? No se ven muchos... ¡Madre mía! ¡Madre mía! El daño que le ha hecho a ese Honchkrow, ¿eh? No se ven muchos, pero madre mía, menudas tortas que reparten. Vale. Le hace Tajumbrío. Perfecto. Ya que Tajumbrío es la mejor opción. Ninguno de los dos será súper eficaz. Vale. Aquí cambia rápidamente. Pero por lo menos Tajumbrío tiene más valor de ataque. Y además tiene Stab, ¿no? Por ser del mismo tipo que el Pokémon. Vale. Este Mewtwo va a aguantar bastante bien. Otra planta feroz creo que la aguanta. Creo que la aguanta. Muy justo, ¿eh? Muy justo. Muy justo, pero llega a lanzar el Onda Mental. Vale. El rival se escuda. Le queda un escudo. Y Ricky tiene a Mug de Alola. Esto, en teoría, pinta bastante bien. Vale. Aquí se le ha jugado mucho, ¿eh? Se le ha jugado mucho. Yo hubiese cambiado ya. Yo hubiese cambiado ya. Hubiese cambiado antes. No lo hubiese dejado farmear. Pero bueno. Este Mug de Alola va a poder aguantar. Tanto planta feroz como bomba lodo. Le hace planta feroz. Vale. Se lo va a farmear. Se lo farmea. Se lo farmea, chicos. Y le queda a este Mewtwo. Que nada. Que le queda muy poca vida. Sí que es verdad que tiene un escudo. Pero aunque escude ahora. No veo ninguna manera de que pueda ganar. Ya que con un puño dinámico no lo derrota. Y además se lo farmea a básicos. Me imagino que ya tenía el ataque cargado. Pero bueno. GG. Muy bien jugado. Y vamos a ver. Vamos a ver el resultado final. Como estaréis viendo. Ha ganado las cinco batallas. Le ha salido un Larvitar. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejarme en los comentarios. Qué opináis de Obstagoon. Si os gusta o no. Yo la verdad lo veo muy interesante. Machacar el botón de like. Como si no hubiese un mañana. Y suscribiros si aún no lo estáis. Para estar atentos a todos mis vídeos. Trucos y noticias de Pokémon GO. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!